Bueno, estamos con Alex Guibaja, tú eres ya un personaje que aquí en España todo el mundo te conoce. ¿Eres ya? Alex Guibaja. Soy yo. Y así soy yo, o sea, no soy personaje, soy yo 100%. Más tranquilo, más relax, pero soy yo. Entonces, ¿te encantaría hacer algún así, algún cameo en Paquitas Salas? Se lo he preguntado todos y se lo voy a decir a los Javis, tengo que salir de la tercera temporada. Pero haciendo de ti mismo ya... Mío, o lo que quiera, me encanta la serie, me parece súper divertida, innovadora y quiero estar. O sea, que podríamos ver a Alex Guibaja igual, de cualquier otra persona totalmente distinta. Si quieren de mí, lo haré encantado, si quieren otra cosa, igual. Podríamos preguntarte por algo que nos ha dejado sorprendidísimos, que fue el otro día, tu amiga Oriana comentó en Sálvame que habríais sufrido un intento de atropello. Totalmente cierto. ¿Cómo de fuertes? Súper fuerte, salíamos, bueno, estábamos llegando al gimnasio y de repente una loca desde lejos empieza a gritaros, tengo ganas. Se metió en el coche, aceleró y nos pasó el coche literalmente así, ¡fum! Y te juro, o sea, que lo hizo aposta. Sabía quién éramos y nos odiaba, seguro. A punto de quedarnos sin dos personajes tan importantes en España como Oriana y Alex Guibaja. Imagínate que no morir porque era velocidad, o sea, no tan alta, pero sí que nos hubiese hecho destrozo. Bueno, pues Alex, esperemos que todo siga bien y que podamos verte una tercera temporada de Paquitas Salas. Seguro, esperemos. Ahora se lo voy a decir a los Javis. Por favor, lanzamos ya la petición desde aquí también. Se lo voy a decir. Muchas gracias. A vosotros. Bye.